En este momento nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ernesto Gómez hasta Guadalajara, Jalisco, para que nos cuente precisamente de este enjambre sísmico que se presentó en Cihuatlán, Jalisco. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Explicar de este enjambre sísmico que fue en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, como bien señalas, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional, fueron siete temblores en esta zona al suroeste de Cihuatlán. Oscilaron los sismos entre 3.8 a 4.8 grados, empezando desde las 2.4 de la mañana del domingo con una escala de 3.8 y el último que fue a las 7.5 de la mañana de 4.1 grados. También el segundo fue el de mayor magnitud, que fue a las 3.55 horas, tiempo del centro. Explicar qué es un enjambre sísmico. Un enjambre sísmico es un término totalmente sismológico que señala que es una secuencia de varios temblores en cierta área determinada durante cierto periodo. También parte de la información que destacó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco es que no hubo percepción por parte de la ciudadanía, por la hora, por otras situaciones que no fue detectado por la ciudadanía. Además, no hubo afectaciones, ya sean estructuras o inmuebles que hayan dañado parte de diferentes estructuras inmobiliarias en esta zona, en esta región que es de la costa sur del Estado de Jalisco. Hay parte de la información, Paco, no hay afectaciones importantes, no hubo daños, etcétera. No hubo víctimas de este enjambre sísmico con siete sismos que oscilaban entre 3.8 y 4.8 grados, Paco. Pues el susto no se los quita a nadie, mi querido Ernesto. Sí, estamos con el pendiente, estamos con seguimiento en las diferentes partes. Además, también, pues esto se debe, esta secuencia o este enjambre sísmico se debe a que podría haber alguna reestructuración de las placas tectónicas, actividad volcánica, entre otros factores que pueden detallar mayor o más dedicadamente a los expertos. Muy bien, gracias, querido Ernesto.